todos colóquense sus disfraces las festividades de halloween están a punto de comenzar hola y bienvenidos una vez más a vamos a celebrar con animal crossing el día de hoy es 31 de octubre son las 9 de la noche y como acaban de ver hoy es halloween entonces a este festival es un poco complicado entonces trataré de explicarlo bien antes de eso tengo correo pero lo revisaré después y les quiero mostrar mi nuevo diseño sí hice un bu y se ve muy bien en mi puerta ok entré a mi casa porque bueno primero que nada tengo música nueva aquí les presento kk folk sinceramente siento que suena mejor cuando la canta kk pero bueno y tengo otra canción de la semana pasada que es no no go kk rider tal vez resuelte familiar algunos de ustedes porque si mal no recuerdo esta canción está en smash brothers brawl si mal no recuerdo ok ahora sí comenzando con lo que es halloween bueno primero que nada tengo ya todos los tickets de octubre de la rifa porque hoy es el último día de octubre entonces hoy es la rifa con tom nook también tengo algunas playeras que no me importa perder ya entenderán por qué en un segundo entonces voy a tirar esta hoy también me hice un pequeño disfraz de halloween aquí está vamos a utilizarlo en la ropa si me hice un nintendo de tanuki suit no sólo es la imagen del tanuki pero se ve bien me agrada como se ve y sí pero por el momento no voy a ocupar mi disfraz sino que me voy a colocar una playera cualquiera y aparte en mis cartas tengo dulces ya explicaré por qué ok entonces bueno ya salgamos de mi casa y fíjense cómo la música ha cambiado porque es halloween sí es música diferente pero bueno antes de comenzar a explicar en qué consiste halloween aquí está mi otro diseño es un buh de mario world y por acá puse al otro buh sí aquí lo puse en pequeños letreros antes de comenzar con el festival quiero ir a visitar a tom nook y no traigo mi pala o bueno vamos a ver qué tiene para la rifa oh dios son dos nintendo los necesito no habla conmigo ahora bienvenido bienvenido estudia de la suerte verdad puedes girar la ruleta si tiene suficientes tickets para la rifa te gustaría intentarlo claro que sí muy bien entonces tomaré cinco de esos tickets y aquí vamos vamos sí sí qué es eso qué es eso hurra felicidades segundo premio excite bike sí segundo premio excelente vamos bien vamos bien aquí está tu premio excite bike gracias no que por cierto trae un atuendo bastante gracioso ok felicidades estás listo para ganar más premios claro que sí muy bien entonces vamos a intentar los cinco tickets adelante hola azul qué es eso ganaste ganaste tercer premio una esquina azul no quiero una esquina de un ring de lucha libre o box o lo que sea ok está bien no sólo porque es gratis bueno técnicamente no fue gratis porque tuve que gastar dinero para los tickets verdad ok sólo queda un premio vamos el gran premio necesito ganarlo vamos vamos ah bola blanca eso significa que no gané nada vamos sí quiero intentarlo de nuevo me voy a acabar todos mis tickets pero necesito ese nintendo vamos vamos ah bola blanca ok todavía tengo chances todavía tengo chances vamos vamos suerte 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 ah come on ok necesito que ustedes crucen los dedos aunque no servirá de nada porque esto lo estarán viendo en el futuro pero eso no importa crucen los dedos maldita sea ah bola blanca vamos no que necesito ese nintendo por favor aunque ya tengo donkey kong pero eso no importa vamos nook nook comienzo a odiarte sabes aunque no es tu culpa pero vamos generador de números aleatorios vamos vamos ah oh no que pena no podrás ganar nada cierra la boca nook cierra tu hocico de mapache y dame un premio ah comienzo a asustarme cuántos tickets me quedan sí 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 lo sé sé que expiran hoy me quedan tres ah bueno tres grupos de cinco ustedes me entienden vamos por favor nook por favor tengo tres opciones sí se puede vamos vamos ah miyamoto no sé que tienes que ver aquí pero miyamoto por favor nook por favor dale lo que quieras ok último intento último intento vamos 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 no gané ah y ni siquiera puedo ver que es verdad es donkey kong ah tal vez sea donkey kong no lo sé oh bueno nada más gané un nintendo que le vamos a hacer puede ser a que ahora antes de que algo malo suceda quiero regresar a mi casa y con algo malo me entendrán en un segundo cuando explique que consiste halloween porque no diablos ya llevo seis minutos y no he hecho nada de halloween ok ok a ver si aquí está mi don creo que sí se parece mucho si se fijan tiene como la misma tapa claro que no sé si todos sean iguales espero que no ok abramos mis regalos aquí es no blue corner no me importa blue corner vamos espera si son diferentes verdad si entonces el otro es si ahí se alcanza a ver que es donkey kong entonces ya tengo el otro premio vale madres ok no importa entonces excelente ahora quiero conseguir bueno agarrar algunos de los muebles que ya no me importan por ejemplo estos dos relojes y ahora sí vamos a la aventura de halloween ahora en qué consiste halloween bueno pues en halloween todos nuestros vecinos van a estar disfrazados y van a tratar de atraparnos ahora si ellos te atrapan y no tienen y les entregas un dulce no sucede nada pero si te atrapan y no tienes dulces pueden suceder dos cosas pueden transformar uno de tus muebles en algo que no quieres o tal vez si lo quieras no sé o pueden transformar tu ropa en harapos o en rags o algo por el estilo ok primero vamos a escuchar la melodía nueva otra vez sí es el tema de luigi's mansion muy bien para esta época y vamos a que yo les presente a la otra persona que trabaja aquí ella es phyllis y es una perra un cliente y que quieres realmente nada ok cierra la puerta cuando salgas y apresúrate si no tiene muy buen humor y la detesto si phyllis está en las noches en vez de peli pero bueno no había presentado a phyllis cierto hablando de presentar gente recuerdan a freckles yo lo dudo freckles era la pata que se mudó y que vivía junto a quetzal bueno pues como pueden ver freckles ya no está se mudó y ahora está sherry pero como nuestros vecinos van a estar disfrazados no podré presentarles a sherry hasta el próximo hasta el próximo festival pero bueno ahora sí en qué consiste uy uy no no olive si están disfrazados y no no tengo dulces si no tienes no lo siento olive no traigo dulces oh ya veo entonces no me darás dulces eh entonces prepárate si convirtió mi rapa en harapos ok si me... samsan colorado si todavía dice colorado si no tengo dulces que pena transformación transformación convirtió alguno de mis muebles ajá sí si se fijan ahora esto era creo que la esquina que gané en la rifa ahora es jack in the box si pueden transformar tus cosas ok vamos aquí al pozo porque debe estar tortimer si mal no recuerdo ah tú eres tortimer ¿cierto? si alguien ya le jugó alguna broma si no ves mi ropa parezco una momia barata como... o los eh... como se dice? ¿o los sobornaste con dulces? es halloween entonces todos están tratando de conseguir dulces a lo mejor que tengas cuidado pero como es halloween tengo un regalo para ti gracias tortimer es la tienda de katrina la cual no pude presentar en el episodio pasado porque katrina según me informaron no revisé katrina llega a las 9 de la noche entonces vi a katrina hasta el otro día pero bueno luego la presentaré ok ahora sí ¿cuál es el chiste de halloween? no es nada más que te destruyan tus vecinos el chiste es encontrar a alguien que no te persiga y creo que es esta persona ¿eres tú? sí él es jack dulce o truco ¿cómo sabías que yo era el verdadero jack? el rey de halloween bueno ahora que me encontraste tienes dulces ¿verdad? sí pero están en las cartas fuck no saqué el dulce fuck uh... sí no le dije que no al rey de halloween uh oh tengo un mal presentimiento uh... ok 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 no no ajá sí creo que wow uh... ah no espera tengo... oh dios pueden transformar la tienda de katrina en algo malo mejor la guardo sí si las cosas están en cartas no sucede nada entonces ahora me dieron jack in the box y... jack o lantern ya tengo dulces uh... olvidé sacar el dulce y ya no va a estar aquí fuck bueno ya vieron que sucede cuando no tienes dulces y te encuentras con jack ahora tengo que encontrarlo otra vez muy bien jack ¿dónde estás? no 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 tú eres sherry aléjate de mí quiero... no 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 quiero... ah... quería arrancar esa hierba pero bueno tendrá que ser después jack sí ahí está alguien que me está persiguiendo ¿quién es? ah es lulu odio a lulu le mandé una carta de que espero que se mude porque no me cae bien pero bueno vamos ahora sí a ponerme mi disfraz de halloween no sé qué sucederá si tratan de cambiarte la ropa y... traes un diseño no lo sé pero bueno tengo mi tanuki suit ursala largo de aquí como sé que son ellos porque estas son sus casas ok ah... betty no... betty betty ¿ya conocían a betty? es la... gallina no lo recuerdo ah... no no tengo dulces oh ya veo sí tengo un pequeño mi ropa mi diseño sigue vivo ¿verdad? sí ok ah... bueno creo que entonces no afecta que traiga los dulces fuera de... eh... de las cartas pero... hola cooper copper no... no cooper copper ah... tienes algo de que hablarme ah... uh... crazy red el 2 de noviembre ok crazy red vendrá el 2 de noviembre pero como no hay festival ese día presentaré a crazy red después básicamente crazy red es un... zorro que maneja el mercado negro y no, 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 Sven maneja el mercado negro y vende cosas muy caras pero puedes encontrar pinturas para tu museo aunque creo que esas pinturas pueden ser falsas si mal no recuerdo ok ahora sí ¿dónde está Jack? no... no... no, 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 no aquí hay tres vecinos ¡corran, corran! ¡me persiguen todos! ¡no! ah... ok, Sven sí, sí eres Sven, ¿cierto? no recuerdo bien el pueblo ok, ¿dónde está Jack? sí, puede aparecer en lugares aleatorios técnicamente yo debería estar buscando fuera de ahí lovely table nah eso lo agarraré después ok, sí, como soy un tonto y olvidé de sacar el dulce tengo que volver a encontrar a Jack pero bueno oh, y por cierto algo que me preguntaron en el video pasado es que ¿cómo consigues música en este juego? bueno, un perro blanco con guitarra llamado KK viene... por eso las canciones se llaman DJ KK KK Folk pero bueno, KK viene los sábados en la noche y cada semana le puedes pedir una canción ya sea que tú le des el nombre de la canción y te la entregue o él te puede dar una canción al azar em... yo... ¿qué trato de decir? ah, las canciones que tengo son de las que más me gustan entonces las he pedido y wow hay muchos lugares donde escarbar y sí, pero KK viene los sábados espero poder presentarlo algún día que haya festival en sábado todavía queda un año entonces no hay problema todavía queda mucho tiempo de Animal Crossing y ¿en dónde demonios está Jack? ¿en serio? oh, espera tú no eres Jack, ¿verdad? no, me estás persiguiendo si no te persiguen entonces es Jack si te persiguen son tus malditos vecinos que tratan de violarte digo, quitarte dulces entonces Jack... Jack... ¿dónde estás? no puedes esconderte de mí ah, por cierto me falta nada más un fósil para tenerlos todos en el museo entonces eso no está nada mal Sherry eres nueva y... ¡Candy! 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 no, no voy a darte sí, gracias por convertir mi ropa la cual ya estaba convertida Pony of the candy ¿Pony? no me hables de ponies oye, no deberías estar hablando conmigo pero asegúrate que... tengas dulces hasta que hable contigo ok ¿cómo es posible que...? no, ni siquiera voy a hablar de eso ok, entonces ya le di la vuelta a la misma parte del pueblo y Jack no estaba aquí entonces ¿qué me hace creer que Jack va a estar aquí? vamos Jack solo quiero encontrarte aunque sea una vez que ya llevo 15 minutos deberías dejar de arrancar hierbas maldita sea sí, eh... bueno, el chiste es que si le entregas un dulce a Jack él te entrega un mueble que es del set o la serie de cosas de... se llama Spooky Series si mal no recuerdo que son básicamente muebles con el tema de Halloween entonces creo que son 12 muebles en total voy a tratar de conseguirlos todos no en video, obviamente sino voy a tratar de conseguirlos todos y mostrarlos en el siguiente episodio que... por cierto, todavía no sé cuál es el siguiente festival creo que es el torneo de pesca pero no estoy seguro, Tabby no tengo dulces, Tabby sí tengo, pero no son para ti ah, 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 ah sí, ah, sí y ahora Tabby dice Biatch por si no lo alcanzaron a ver pero dice Biatch ok, ¿en dónde diablos podría...? si yo fuera Jack ¿dónde estaría? hmm ¿dónde no he buscado en el pueblo? no he buscado cerca de la casa del lobo tampoco por la casa de Lulu hay muchos lugares que no he buscado entonces estoy dando vueltas por donde siempre estoy en el pueblo ok, veamos por aquí es por la casa de Quetzal ya chequé cerca de la oficina de correos creo que no he... o sí ah, no recuerdo maldita sea bueno, en el último... Quetzal en el último de los casos no, ya chequé por aquí lo sé lobo aléjate de mí en el último de los casos puede ser que corte el video y... regrese cuando haya encontrado a Jack tal vez no sea una mala idea sé que aquí está Lulu y si está como... ajá, estás en una esquina y no puedes atraparme bitch ok um... Jack, por favor solo quiero encontrarte una vez ok, si yo... si llegamos a los 20 minutos y no he encontrado a Jack ya le corto ¿cuánto vamos? 16 no, ok bueno, 16 más o menos lobo dulce truco así jajajaja lobo dice pingas no, no tengo pingas oh diablos ya convirtieron todos mis muebles, verdad? sí, ok bueno, también podría mostrar eso no, esta... no gangbang ok no, no colorado no samson no tengo dulces para ti y tampoco para Olive a Olive ya hablé con ella hace rato no, no, lobo ¿en serio me atraparon? no tengo dulces al menos no para ti sí, sí transforma todo lo que quieras lobo ok, ahí están esos dos idiotas tal vez tenga que darme la... ¿es en serio? dios, esto es como jugar Metal Gear oh no samson está ahí samson no quiero hablar contigo samson gracias por no... un minuto eres samson, ¿cierto? sí, sí eres samson al parecer no cambiaron su... o sea, no regresó a tratar de atraparme aunque cambié de cuadro pero... eres Olive, ¿cierto? ok, esto es muy complicado pareciera que son diferentes pero no, son lo mismo sí, no quiero tener otro video de media... uh, árbol de dinero sí, planté mil bells aquí en un lugar brillante entonces hay un árbol... árbol de dinero vamos a tomarlos creo que son moned... monedas? bolsas de mil bells si mal no recuerdo a ver... sí, entonces tres mil bells nada más ahora sí ¿en dónde diablos podrá estar Jack? no Sherry ¿otra vez tú? candy candy no no tengo... bueno, debería demostrar que sucede si les entrego un dulce tal vez no sea tan mala idea eh oh, diablos Jack ¿dónde? maldita sea estarás tú Jack here's Johnny no, no es algo parecido pero no Jack, en serio y todo por no fijarme y sacar un dulce antes de hablar con Jack ah, diablos no, no está cerca del faro sí, esto es una... esto se vuelve ridículo después de un rato andar buscando a un... hombre calabaza ¿el extraño mundo de Jack? algo similar ok oh, diablos Jack esto se volvió tan ridículo ursala no voy a entregarte mis dulces tampoco te entregaré mi decencia y mi... ya, iba a decir las cosas ¿what? jeje como sea oh, Jack no me hagas buscarte en algún otro lugar ¿será que tengo que entrar a algún edificio para que vuelva a aparecer? puede ser, eh aunque yo lo dudo sí, sí puedes llevarte cualquier cosa había algo perdido como sea ok Jack debe estar ahora en un nuevo lugar no creo que haya desaparecido simplemente porque le dije que... hablando del rey de Roma y con rey de Roma quiero decir rey de Halloween oh, oh, oh como supiste que era yo sí, sí, ya leímos esto claro que tengo dulces para... ¿qué diablos pasó con el dulce que traía? ¿qué? ok, sí, al parecer sí te quitan tu dulce a pesar de que les hayas dicho que no tenías dulces no, Mabel o Mabel no quiero hablar contigo ¿saben? esto ya es ridículo ya es muy muy... Jack, ¿sigues aquí? um... ¿ya quieres un dulce? ok, creo que tengo que salir del cuadro regresar ya no está Jack entraré a un edificio por si acaso y saldré ok, Mabel sí, no quiero hablar contigo y debería poner mis nuevos diseños ahí bueno, aunque los de los bus no se ven muy bien en ropa sinceramente ok, ahora sí guardaré el dulce y abriré el menú antes de hablar con Jack porque en serio mi mente... apesta memoria ¿por qué tienes que hacerme esto el día de hoy? ¿por qué en Halloween? en serio ¿por qué en Halloween? y ya van 20 minutos y ya había encontrado a Jack maldita sea Jack no, 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 tú no eres Jack tú eres Sven ok, Jack no sé sinceramente si puede... o sea, si no... no, no aparece si eso tiene sentido o sea, si es que no aparece en un cuadro donde hay vecinos sinceramente lo dudo mucho sería idiota eso sí, you look fabulous no, Olivia sí eres Olivia, cierto y tú eres Spork no, Spork ok, sí eres Spork lo sabía tan siquiera sólo están en sus casas si estuvieran por todo el pueblo eso sería más complicado pero sí, sólo están cerca de sus casas ok Jack, no Tabby o quien quiera que sea es Tabby, cierto, sí Tabby Jack, aquí estás ok, ¿dónde está el dulce? aquí está en mi inventario Jack la tercera es la vencida sí tengo dulce claro que sí toma tu estúpido dulce trágalo y se ve muy extraño ¿cómo puedes comer eso con una calabaza en la cabeza? no lo sé por supuesto sólo un tonto se atrevería a salir en Halloween sin dulces pero aún así me agrada ¿y por qué hay una bola de basquetbol por ahí? uh, un regalo ¿ves? buenas cosas suceden cuando me das dulces si quieres un objeto extraño ven con Jack sólo vengo aquí una vez al año ok, gracias Jack y si hay una pelota de basquetbol ok, vamos a ver qué nos entregó Jack Spooky Vanity ok, y sí lo que es importante es ponerlo en tus cartas para que no puedan transformar tu objeto dios tengo muchísimas Jack in the Box y Jack Lantern y porquerías de ese tipo ok, vamos a ver qué nos regaló Jack y yo creo que le voy a dejar aquí al video chicos porque ya van 22 minutos vamos a ver rápidamente bueno, vamos a ver Jack in the Box um, ok genial um, ya ¿dónde está Jack o Lantern? uh Spooky me gusta ok, veamos dónde está Katrina's Tent sí, esa es la tienda de Katrina ah, conocerán a Katrina después y veamos Jack in the... no, yo no quería Jack in the Box yo quiero Spooky Vanity o como se llame esa cosa ah, la pondré aquí, no importa ah, Jack o Lantern no, espera no lo he sacado de mis cartas ah ok, Spooky Vanity uh sí, es un tocador y no se ve mi reflejo con forma de calabaza ok, y sí por si se preguntaban me alcanzarán los dulces porque obviamente Jack puede darte objetos repetidos yo creo que esto debe ser suficiente para conseguir los 12 objetos bueno, 12 según mis fuentes los 12 objetos de Halloween, ¿verdad? pero bueno chicos yo creo que aquí le vamos a dejar al video entonces en el próximo episodio de vamos a celebrar con Animal Crossing ah ¿qué sigue? según esto sigue el torneo de pesca el 4 de noviembre y uh después el día del alcalde no creo que suceda algo en estos 3 días pero revisaré si no los veré para el primer día del torneo de pesca que dura varios días no, aquí también es el día del oficial ah bueno, y antes de eso escuchemos un poco de Luigi's ¿dónde está? gracias Donkey Kong después mostraré mis ceniz apaguemos tantito mi música y escuchemos un poco de Luigi's Mansion para terminar con Buen Ambiente ahora sí chicos muchas gracias por acompañarme en Halloween y yo los veré en la próxima pero bueno, ustedes ya saben yo soy Patron L comenten, suscríbanse a mi canal califiquen este video y yo los veré para el primer día del torneo de pesca entonces recuerden que cada vez que hablen con Jack deben entregarle un dulce y no ser idiotas y olvidar sacarlo de sus cartas pero bueno, ahora sí ahí nos vemos se me cuidan adiós 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 adiós